hola hola buenos días feliz martes hoy me quedé aquí en casa de mi mamá pues kimmy tiene una cita así que aquí vamos ella tiene cita y en ella tuvo frenos y le pusieron unos como se maneja y dice que le están lastimando así que vamos a pensar que tiene y estamos aquí estoy esperando a kimmy a que salga de su cita bueno ya salimos aquí le dio un hilo dental diferente porque el que yo compro no le está funcionando ayer en el dentista me dijeron que tal vez están empezando a crecer caries y es porque ya no se puede limpiar bien los dientes por cómo se llama dijiste así que tiene aquí entre los dientes y estoy toda greñuda porque aquí está haciendo un montón de aire aquí siempre hace mucho aire aunque esté caliente o frío siempre mucho aire pues aquí ya vamos a comer en casa de mi mamá preparó unas ricas enchiladas ella se la está preparando ya le puso chugas y tomate le puso quesito le va a poner pepino jicama y que más le vas a poner jicama quesito o crema que el tema que apuntes aunque ahí llegó la coquita y ella quiere repollito y a mí me encanta el repollo también y también agregó y yo me voy a preparar la mía para poner mucho 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 repollo de esto hablaba mucho me encantan unos pepinos crema y salsita y quesito fresco y así quedó que rico mira mis niñas también entrados y no hay nada mejor que comer en familia en casita ya me ya llegó la otra pequeña cuando va viendo tele come mi amor y también ya está todo mi campeón mi bebé y así y y y y y y y Gracias por ver el video.